Se trabaja en las labores de rescate, se intenta perforar un túnel paralelo al pozo en el que cayó. La superficie es rocosa, se complican las tareas, no han podido entrar todavía los mineros para hacer ese último tramo. Y quiero que vean cómo ha sido la jornada cuando faltan dos minutos, para que comparezca el portavoz de las personas que están trabajando allí, para que nos dé la última hora. El rescate de Yulen entra en su recta final. Después de toda una semana preparando el terreno para poder trabajar, los equipos de rescate ya descienden hasta donde se cree que está el pequeño. A un ritmo de tres metros cada hora y superando obstáculos como los bloques de pizarra y zonas de material muy duro que ralentizan las tareas. Así avanza la perforación vertical. Solo por debajo de los 70 metros los mineros podrán superar el tapón y rescatar con una galería horizontal al pequeño de dos años. Mientras continúan las labores en las montañas, es el momento de retirar también toda la maquinaria que ha servido para alisar y facilitar la tarea de perforación que se tiene justo en estos momentos. Las lluvias de las últimas horas tampoco lo han puesto fácil, complicando las maniobras de los vehículos y obligando a asegurar el perímetro donde trabaja la perforadora. Las últimas horas es un constante ir y venir de operarios que siguen trabajando en la zona, fíjense, con material pesado, infraestructura como esta muy necesaria no solo para horadar la tierra, no solo para poder excavar y llegar hasta Yulén, sino también para poder garantizar la seguridad de todo el dispositivo que participa en este operativo. Estábamos esperando a los periodistas precisamente para conocer la última hora del avance de los trabajos en esta convocatoria habitual. Hasta el momento prácticamente había dos citas informativas con los medios, sin embargo hoy se ha cancelado, hoy no se nos dan explicaciones ni se nos cuenta qué está pasando en la montaña y cómo avanzan esas tareas de rescate. Hoy, quien ejerce de portavoz no responde a las preguntas de los periodistas. En El Palo, en su barrio siguen muy de cerca las noticias que van llegando la última hora mientras esperan con impaciencia el regreso de la familia. Todos pendientes de la última hora. Sí, porque estemos vecinos, mira, ella vive allí, yo vivo allí. Estamos todos cohibidos, ajustados, perdidos por el sequillo, la delito. Y es que lo queremos todo el mundo aquí. Un corazón de una madre no está preparado para enterrar ningún hijo. Ella ya ha enterrado uno y el segundo no puede ser. Ella ya ha enterrado uno y el segundo no puede ser.